Estamos en lo que podríamos llamar la cocina del Bingo Brown de San Vicente. Este es el detrás de escena, lo que no se ve porque todos disfrutamos del sorteo, pero aquí hay un gran trabajo, hay un gran equipo que está codo a codo con las computadoras porque estamos a pocas horas de comenzar el Bingo Brown de San Vicente en su edición número 34 este año 2020. Y acá está Ariel, que estás trabajando a full, Ariel. Bueno, hoy estamos terminando los últimos controles porque todas estas máquinas son las que van arriba del escenario para que cuando nos cante Bingo podamos buscar cada ganador y certificarlo y de ahí llevárselo a la escribana para que certifique todo y salga todo lo más en orden posible. Vamos a contarles a quienes no conocen cómo es el sistema del Bingo. No hay que estar presente, uno puede estar desde su casa y lo sigue con total transparencia, ¿no? Totalmente, nuestro Bingo tiene como particularidad eso, no hace falta estar presente y sí o sí cada sorteo hay un único ganador en la noche, cada premio tiene su único ganador. Siempre te vemos a vos en el escenario que estás siguiendo en la parte de todo el sistema computarizado porque quien compra un Bingo ya inmediatamente es ingresado a un sistema electrónico por lo cual se va siguiendo manualmente pero también está la veracidad de que está ingresado y luego se comprueba, ¿cómo es ese trabajo, Ariel? Como cada Bingo tiene un único ganador y no hace falta estar presente, el Bingo todos los sorteos se llevan en forma con doble control manual y por computadora para parar el sorteo en el momento justo que donde cante Bingo la persona, si no esté parada en el predio, el ganador es él. Entonces para evitar o el sistema tiene esa particularidad, parar el Bingo en el momento justo para que haya un solo ganador y en el segundo premio aparezcan los cinco juntos que cada uno tiene su premio. Vemos que suenan los teléfonos a cada rato, ¿todavía hay gente que está comprando el Bingo 2020? Todavía, queda muy poquito, calculamos que al mediodía cortamos, siempre nosotros al mediodía se corta la venta porque a la tarde se hace el último control y después llevamos máquina, impresora, todos los cartones de control arriba del escenario para esperar el sorteo de la noche. Claro, y estamos a pocas horas y la gente se comunica por las plataformas de Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por todos los medios, ¿no? Totalmente, puede comunicarse el teléfono del club, el 471-110-03492, la característica y bueno, creo que hasta el mediodía pueden llamar que algo todavía queda. Y acá mirá Iván lo que tenemos, tenemos todos los bingos del año 2020 que están organizados, esto es realmente la transparencia del bingo, ¿no? Están todos los nombres anotados de las personas que los compraron cerrados con toda la rigurosidad, vemos los candados, eso queda bajo control, ¿no? Exactamente, eso cada noche que terminamos nos vamos de la oficina, se cierra, tratamos, si bien tenemos sistema de alarma y todo, pero tratamos que quede y es el cartón que escribió cada uno de nuestros vendedores, escribió en la casa del cliente, entonces es el cartón final que una vez, como hablábamos, que la computadora nos canta el bingo y Jorge termina de hacer el contor manual, va ese cartón original escrito por el vendedor a la mano de la escribana para que certifique el ganador, el titular de cada premio, digamos. La vemos a Caro trabajando a full, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, contame. Ella no se anima a hablar, pero son realmente las que ponen el hombro y que realmente ponen toda la fuerza para que el bingo se realice. Ahí está terminando de acomodar las últimas rendiciones que están llegando para poder procesarlo, como estamos viendo en la computadora, para eso se pasa cada cartoncito que estamos viendo, más cada cuotita de pago y ese es el último proceso que va a la máquina para certificar también que nosotros tenemos que estar tranquilos, que el bingo que haya iniciado un titular esté completamente pago para que ese pueda participar del sorteo que esté en los 3.900 pesos cancelados. Bien, espectacular, la verdad, Ariel. ¿Cuántos números tiene el bingo? ¿Del 1 al 99 es? Sortea, sí, del 0-0 al 99 es la cantidad de números que están dando vuelta en el bolichero. Combinaciones espectaculares que nunca se repiten. ¿Son cuántos bingos vendieron en 2020? Estamos en la serie 33-6-49, si no lo tengo mal en la memoria. Va avanzando, ¿no? Sí, sí, son series por ahí matemáticas que son números específicos, por lo que hablábamos siempre de ese único ganador. Está la serie más o menos completa, esperemos que en un rato terminemos de vender todo. El remanente está muy, muy cerquita a cerrarlo, así que creemos que vamos casi con bingo agotado este año de nuevo. Muchísimas gracias. Y a vos te queríamos mostrar esta parte, la cocina del bingo, el detrás de escena, porque hay mucho trabajo, un gran equipo que hace posible el bingo en cada día.